Hola, antes de comenzar a estudiar o a tocar la guitarra debemos afinarla. En este vídeo te mostraré algunas formas de hacerlo. Comencemos. La forma más elemental es copiar el sonido de otra guitarra afinada. No es tan simple porque estamos comenzando y el oído no está todavía familiarizado con el sonido de las cuerdas. Pero podemos intentarlo. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Quinta. Sexta. Repasamos. Primera. Segunda. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Y sexta. Una muy buena opción. Son estos afinadores de pinza como este que son muy económicos. Hay que encenderlo. Ahí está encendido. Y es muy importante darse cuenta que diga guitarra porque además con estos afinadores se puede afinar el violín, el violín, el bajo, etcétera, el violín, el violín, el bajo, etcétera. Entonces encenderlo, que diga guitarra, lo colocamos por aquí. Y empezamos a afinar, yo he desafinado la guitarra para probarlo, entonces vamos con la primera cuerda, la letra E, la letra E, y empiezo a subir, a subir, a subir, a subir, hasta que esté en el centro y cambie de color. Ahí está. Afinada la primera. Vamos con la segunda. Ahí está afinada. Se bajó, se cambia un poquito. Seguimos con la tercera, que es la letra G. Ahí está. Letra G. La cuarta, la cuarta está muy alta, entonces tengo que bajar la letra D. B, bajo, bajo, casi, ahí está. La quinta, que es la letra A, apenitas, bajo un poco, y la sexta, que es la letra E. Ahí está. Ahí está. Repasamos una por una. La primera, que es la letra E. La segunda, que es la letra B, ahí ha variado un poquito. La tercera, que es la letra G. La cuarta, que es la letra D. La quinta, que es la letra A, y la sexta, que es la letra E. Y ahí ha quedado afinada. También existen aplicaciones y afinadores online. Lo importante es que, como dije antes, coincida cada letra con su cuerda. Hay que llegar primero a la letra, subiendo o bajando, y luego ir muy lentamente hasta el punto correcto. Recuerda siempre afinar la guitarra antes de comenzar a estudiar o a tocar. Espero que te haya sido de utilidad este vídeo. Espero tus preguntas, tus comentarios. Suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho, y por clases puedes contactar conmigo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.